Acuérdate de mí Esta humilde canción que yo te canto Se vuelve llanto este pobre corazón Un amor que se ama eternamente No podrá separarnos ni la muerte Te llevas mi ilusión con sentimiento Te llevas mi alma, mi dolor, mi sufrimiento Un amor que se ama eternamente No podrá separarnos ni la muerte Te llevas mi ilusión con sentimiento Te llevas mi alma, mi dolor, mi sufrimiento